Hola amigos, hoy voy a preparar un delicioso arroz ranchero, es super super rico y está muy fácil, espero les guste. Los ingredientes que yo voy a utilizar son, media pechuga de pollo picada en cuadros pequeños, yo estoy utilizando media pechuga pequeña, 250 gramos de tocineta picada pequeña, 6 salchichas rancheras, un tomate, una cebolla de huevo o cebolla blanca como ustedes la conozcan, una cucharada de salsa soya, 250 gramos de verduras enlatadas, yo estoy utilizando arveja y zanahoria, una taza de arroz, 3 cucharadas de salsa barbecue y un tarrito pequeño de maicitos, miren yo al maicito le boté todo el líquido. Aquí tengo el arroz, yo ya lo he lavado, si ustedes quieren no lo laven, yo si lo suelo lavar, le voy a agregar 2 tazas de agua, recuerden que por una taza de arroz son 2 tazas de agua, le voy a agregar también media cucharada de sal, o la sal es al gusto de la persona, y también le voy a añadir 2 cucharadas de aceite, vamos a revolver bien y vamos a dejar el arroz al fuego hasta que seque. Amigos, ya el arroz se ha secado, en este momento lo vamos a tapar y lo vamos a poner al fuego bajo que ustedes normalmente suelan poner el arroz. Ya el arroz está listo, miren como ha quedado, no hagan a revolver el arroz cuando esté recién hecho, esperen que se repose un poquitico, más o menos unos 5 o 10 minuticos, y de esta forma al revolverlo no les va a quedar más atudo. En una sartén con un poco de aceite vamos a echar todo el pollo, le vamos a añadir sal al gusto, yo le voy a agregar una cucharadita pequeña de comino, es opcional, si ustedes tienen le pueden agregar orégano, yo no tenía por eso no le eché, pero con orégano también queda muy rico. Y vamos a revolver, vamos a sofreír bien el pollo, eso sí, vayan revolviéndolo de vez en cuando para que de pronto no se les vaya a pegar. Cuando ya el pollo está bien cocinado y está fritico, lo vamos a sacar, vamos a ponerlo todo en un plato, y en esta misma sartén, en este poquito de aceite que sobró, vamos a freír la salchicha. También vamos a poner a freír en otra sartén aparte, la tocineta o el bacon, y vamos a freírlo hasta que veamos que está bien doradito, hasta que casi se empiece a tostar. Cuando vemos que ya la salchicha está bien sofrita, la vamos a sacar, y la vamos a poner junto al pollo. Yo la pongo junto al pollo para no ensuciar mucho trastos, es lo mismo ya que ambos alimentos están cocinados, por eso se pueden poner juntos. Ahora miren, aquí tengo una sartén grandecita, en esta sartén yo voy a mezclar todo el arroz ahora, por eso en esta sartén voy a poner a freír la cebolla de huevo o la cebolla blanca, vamos a sofreírla hasta que se transparentica. Cuando vemos que ya la cebolla está bien sofrita, le agregamos el tomate, vamos a dejar que el tomate también se sofría bien. Cuando ya el tomate está sofrito, le vamos a agregar la tocineta o el bacon, vamos a revolver un poco, y le vamos a agregar las salchichas y el pollo. Vamos a ir revolviendo para que todo quede bien integrado. También le vamos a añadir la salsa barbecue. Añadimos las verduras, el maíz, y vamos revolviendo. Ahora sí le vamos a empezar a agregar el arroz. Vamos a revolver muy bien para que todo se vaya integrando. Y por último le vamos a agregar la cucharada de salsa soya. Ahora sí se mezcla súper bien para que todo coja saborcito. Lo vamos a dejar a fuego bajo más o menos durante unos 3 minuticos nada más. Miren, así ha quedado el arroz ranchero. Espero les guste, es muy pero muy rico, está muy fácil de hacer, no quita mucho tiempo. Por favor no olviden comentar si la receta les ha gustado y por favor compartirla. Se los agradecería muchísimo. Dios los bendiga amigos, hasta un próximo video. ¡Gracias!